Ese modo de andar Te dije sí, sí Por tu forma de amar Tan salvaje Hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Serena Luna serena Todo es posible Menos tú Serena Amba y arena Poca insatiable Solo tú Promesas y mentiras Solo tú Espírame Corazón Solo tú Sofisticada viva Solo tú No hay podido escapar De sentirse allá Me dejé dominar Poco a poco Poco Quédeme con pasión Y dime sí, sí Una vez y otra más Qué locura Hay un ángel en tu mirada Ese que sabe Es solo tú Solo tú Solo tú Serena Una serena Todo es posible Menos tú Hay un ángel en tu mirada Sí, sí logging en tu mirada Sí, 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 sí No hay podido escapar Paso en tu mirada No hay podido escapar No hay podido escapar Quiere mi compasión y dime si, si, si Com que tugas, una vez y otra no puedes Una vez y otra más te quedo cura Hay un ángel en tu mirada este que sabe solo tu, solo tu y solo te Esa ya veía Esa ya veía De nada Esa ya veía De nada Esa ya te gravede De nada Esa ya De nada Esa ya De nada Gracias por ver el video.